¿Cómo? ¿No he hecho tu mare? Mis ojos en tono rojo no cambian, tengo el deber al dejarte con ansias No paralizo la fumada, no respeto policial, nada de vender La rapiada, atentos que los cimientos tientan, mientes, no hace más que vas primero No lo intentes, mantengo en alto el oprecio, efectúa tu derecho a silencio, por menso No, no se debe aparentar, no, no se complican, saben pecar Veinte, once, tiempo por tú, no es el turno, mantén tu vista, de turno Sé tú el minino, de level mínimo, somos tu antónimo, un flow máximo Buque alucinógeno, resina en el micro, y no es menos, somos la cátedra, no brisa en el cielo Desde el gol odio, yo a flor de piel, machaco, crudo impacto, son infarto, exacto Fluyo bien, preciso acto, y sigo intacto en el asfalto En contacto, directo abstracto, puto loco, por siempre, puños en alto Así de fácil, a bordo este beat, concluyo que ustedes aquí, no pintan ni un mono, mongolo Gil, compara este hit, más juega que under tu shit, por fin te calles MC No vengas a presumir, tú solo me haces reír, no saldrás vivo de aquí Mi mierda, putrefacta, impacta tu cara con el track cerda Oye niño, tan solo, vaya tú, hazla, tan solo ráfala Es simple criticar, si usted no vive, na Aquí los dichos se viven, por los vividos se escriben, fuck ya ti, vive Aquí no sirve su crúmeda, prime mierda que piden la solución a esto, que se suiciden Mamá, machacan, a toda chiet, chiet, cerca, somos la meca Ni, ni, ni ahí, si no, si cre cre pan, estos no callarán Chuchúmenla Mamá, machacan, a toda chiet, chiet, cerca, somos la meca Ni, ni, ni ahí, si no, si cre cre pan, estos no callarán Chuchúmenla Tenemos un posgrado en patear con un estéreo, miles y miles de miles cráneos Concentramos la paliza mental dentro de un fraseo bruto y a la vez magistral Somos la clase de personas que no confía, jamás estamos en sequía Sigue tu camino de dolor, llámate fag y desquizos en la tumba rec Machacan con su metric, busca gel, no estás al nivel Nikito y Chamelito provocan el llanto de un gay Ten tu tapón y tapa tu boca mamón, haremos que ensucies tu calzón O no, jamás monótonos con estos tonos, imploras igual, me haré tu trono Preferimos ser mendigos sin tensión, gran rimadero canes de pelón en acción Un beso monsga en la sopa, tú eres bien en niveles Con flow machacan paredes, el 3x3, 9 tienes Entrenes quienes te quieren, se morirán en andenes Monjas alpenes, son fieles, esta es mi secta de seres Tu grupo ocupa, sostene y me dan vergüenza Se le refa la torpeza, las cartas sobre la mesa Rareza, vírgenes rezan, que llegue grita a su pieza La ponga a bailar el caño, en posición de mesa Así se vive con tinta, que el puño empaquea la coca con chullo A la chuña, son tus calzones y volaron Estos pesados no pararon, ni con disparos callaron El flujo que ahora soltaron, tú solo corre gusano Dislocos, piernas y manos, ni concursamos y ganamos Del rap nosotros los amos, humanos vegetarianos La cruda carne en el ano, jamás podrán olvidarnos Sus malos sueños que usamos, ponemos rec, machacamos Mamá, machacan, a toda chet, chet, cerca Somos la meca Ni, ni, ni ahí, si no, si cre cre pan Estos no callarán Chuchúbenla Mamá, machacan, a toda chet, chet, cerca Somos la meca Ni, ni, ni ahí, si no, si cre cre pan Estos no callarán Chuchúbenla Ajá, yeah Putos Locos El Gracias por ver el video.